Lo que hay es que el pe que clavamos nos llevaba el bote jalado para afuera como a 180. Pero ese pe tenía que ser bien grande porque llevarle el bote... Sí, eso tenía que ser un tiburón o algo, un pargo, un sábado, hubiese eso bien grande. Esa noche eso era una fiesta que había de pe que hasta volando caía arriba del cayuco. Porque eso, tú le pones una luz para que crea que esa es la luz de la luna. Uno siempre desarrolla un sistema para tú mantenerte un poco más en la respiración. El sistema mío y casi la mayoría de buzo es que se aprieta la nariz. Cuando ya yo le voy a tirar a la langota, porque es un pájaro así, yo no quiero fallar, yo quiero asegurar un tiro. Pero cuando ya yo le voy a tirar el pe, se me fue la vista allá abajo del agua. Se me fue la vista, ciego a terror, como si me había dado un garrotazo. Pero yo no voy viendo nada, yo no sé para dónde voy. Yo creo que sé que voy para arriba, así. Bienvenidos una vez más a este canal, Don El Great TV. Mi gente, el día de hoy nos encontramos con una persona que me sigue desde hace mucho tiempo. Ha visto entrevistas de varios viajes en Yola que ha realizado la persona con la que me encuentro el día de hoy. Hermi, ¿cómo tú te sientes? Bueno, gracias a Dios principalmente nos encontramos bien. Me alegro otra vez volver a compartir contigo de la historia que Dios me ha facilitado de participar en ella y todavía estoy bien. Sí, el día de hoy vamos a conocer lo que es parte de la pesca, cosas que se ven en el mar. O sea, que nosotros no podemos, o sea, y no conocemos de ella, aclarar cosas y mitos que dicen las personas que existen en el mar. Hermi, háblame de eso, o sea, ¿cómo tú inicias la pesca y de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo fue eso? Bueno, yo te puedo decir que eso fue como en los noventa y pico, que ya yo tenía un poco más de edad. Yo en verdad, el tío mío siempre ha sido pecador, fanático de la pesca. A mí siempre me ha interesado estar en pesca y estar en la orilla de la playa. Desde niño yo siempre me gustaba pescar el truchita y cosas y luego de ahí me fui a pescar a la orilla del mar. Y nos encantaba, un amiguito mío y yo, nos encantaba ir a pescar para un sitio que le dicen La Majagua de Sánchez. Que es un sitio muy abundante de varias especies de peces. Pero nosotros exclusivamente íbamos a pescar agujones. Habían ocasiones que nosotros llenábamos hasta un saco de agujones. Pero era para venderlos porque queríamos a 5 y a 10 pesos la libra. Sí. Y... Hermi, para tú aprender a pescar, porque estamos hablando de pescar en el mar, o sea, no es lo mismo que en un río. Exacto, pero yo empecé... ¿Cómo tú aprendes a nadar? ¿Cómo te aprendiste eso? Bueno, yo aprendí a nadar con el tío mío que era buzo desde pequeño. Él me llevaba mucho al río en agua. Porque era que nos bañábamos cuando no había agua, casi no había agua. Toda la tarde había que coger una cantinita, un trapito, un otro pajo para irse a bañarse para el río. En ese tiempo el tío mío me agarraba y me zumbaba para el agua. Pero me vivía y me buscaba. Y así porque yo aprendí a bucear, a nadar. Y luego me puse y me integré a pescar el pesito. Luego fue que fui a la más agua. ¿Cuándo él te lanzaba así? Por ejemplo, para que tú aprendieras. O sea, él lo hacía para que... Para que yo aprendiera. Sí, pero ¿cómo tú te defendías? No, yo me quedaba chapuleando al mimito y me agarraba y me sacaba para arriba luego. Luego yo cogía otro poquitito de aire y se zambullía. Y me decía, mira muchachito, que es así, tú nunca vas a aprender. Yo, él nunca me dejaba. Luego, después que ya yo aprendí un poquito de nadar, él incluso me montaba aquí arriba en la espalda. Y se iba conmigo para adentro. Y luego allá adentro, me aflojaba. Me decía, dale ahora para afuera. Ok, ¿ya ahí tú te defendías mal? Ya, 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 yo era ya un busito. Ok, para aprender a pescar. O sea, porque no estamos hablando de pescar en bote, sino estamos hablando de buzo. De buzo, pero que yo inicié pescando a cordel. A cordel. Luego... ¿Cómo fue tu pesca sin a cordel? Bueno, muy bien. ¿Experiencia? Muy buena. Nosotros un día clavamos un pajarito, no sé qué clase de pes era. Lo que hay que pes que clavamos, nos llevaba el bote jalado para afuera como a 180. Y no jalábamos como porque era cogemos con nosotros nada, no hay dos muchachos. Y ya incluso que ya nos llevaba para afuera, lejos. ¿Era grande ese peso? Tuvimos que cortar el helo. Tuvimos que cortar el cable de pescar, porque nos llevaba para una zona que nosotros no íbamos a poder salir. Y de ahí para allá nosotros cogimos miedo de estar pescando para allá. Entonces, como el chapaquito, el otro muchacho y yo siempre como un hideo, a él le encantó mucho más que yo. Iniciamos como cinco menores y empezamos a hacer rifle de palo. Ok, pero ese día de la pesca, que dices que ese pez te llevaba rápido. Exacto, ese día tuvimos que cortar el fuente. ¿Lograste ver el pez? No, porque nunca dio flote. Eso no lo clavamos y eso fue para allá y 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 para allá. Como dos horas y jalándonos nosotros con ticayuco. ¿Como dos? ¿Era duro ese pez? Claro, jalándonos para donde jalaba. Así arrancaba para allá y le daba para allá. Sí, pero ustedes trataban de atraparlo también. ¿Ustedes querían... Claro, querían subirlo, pero que no podemos hacerle fuerza porque va a romperse. Entonces, tiene que dejarlo que nos lleve a nosotros, porque queremos que se canse para tratar de que suba. Porque ese sistema de peces, cuando tú lo clavas, que tú tienes que darle para que corra y luego traerlo para que tú lo puedas alcanzar o jugarlo. Pero que nunca subió. Y nosotros los jefos vimos que nos asustamos y le echamos el nálogo para que se fuera. Y nosotros de ahí para acá fue como a las 8 de la mañana y salimos como a las 3 de la tarde, ya nos remos para atrás para el día de donde yo trajo. Sí, pero ese peces tenía que ser bien grande porque llevarle el bote... Sí, eso tenía que ser algún tiburón o algo, un pargo, un sábado, bien eso, bien grande. Porque ningún pejecito pequeño puede... tener tanta fuerza, tanta resistencia... Para llevar ese bote así. Para llevarlo así, porque yo he matado caritas de 100 libras. ¿Y lo sube normal? Yo he matado... Que le dicen tinglaes porque ya están presos. Esos son jureles. Que estaba negro así. Incluso, ese que nosotros subimos, que matamos esa noche, después que estaba en el bote tirado, yo le topé a la punta de la boca de él en un pataleo de la oñola. De bote y cuando le topé con el colmillo que le salía aquí, me mandó la uña entera. ¡Santísimo! Sí, porque eso tiene los dientes acertados. Eso te mocha. Mira, él incluso, que sabe tanto, que nosotros, este es la canada, y le enganchábamos el anzuelo aquí. Tirábamos el anzuelo. Y el pez venía... ¡Fua! ¡Fuu! ¡Mmm! Y te le mochaba a la mitad. Y nada más te dejaba el caquito, donde estaba enganchado el anzuelo. Pero a una velocidad... Increíble. Increíble. Lo que hicimos entonces fue... Porque esa noche nos relajaron todos. Esa noche eso era una fiesta que había de peces que hasta volando caían ellos arriba de Icayuco. Cuando... Brincaban... Exacto. Cuando los pequeños estaban ahí, que esos beidugos llegaban, que salían chipiando... ¡Titum! Ahí bote. Pero de cuatro y cinco libras. Ah, pero usted era mejor, porque no tenían que pescar. No, pero que... ¿Cómo te digo? Que esa noche estaba en fiesta. Esa noche había mucha aglomeración de peces. De peces, sí. Porque eso... Tú le pones una lám... Una... Una luz. Para que el pez crea que esa es la luz de la luna. Ok. ¿Y ellos suben ahí? Donde está la luz, eso es... La lámpara que tú le pones... El bombillo, perdón. Empiezan a subir los calamares. Que son unos pequeños. Que no sé si tú lo has visto de la técnica brichane. Que eso sube... Eso sube pues más nada de noche. Ok. Que eso es una de las mejores carnes para pescar, porque esto hay peces que come. Entonces, los grandes van ahí también atrás de ellos. Ahí va todo eso. Una bola que se forma. Eso se forma una bola abajo. Que tú nada más tienes que bajar y nadie. Y de que tú lo bajas, te tragas dos, tres, cuatro, salado para arriba. Entonces, como ya esa noche nos relajaron tanto, nosotros el otro día hicimos que buscábamos a Hinaldo, le pusimos un anzuelo aquí en la cabeza y le pusimos otro anzuelo aquí en la parte de atrás. Porque como nada más nos está comiendo el culo y nos deja en la cabeza, le pusimos otro anzuelo atrás para ver entonces qué es lo que va a hacer el tipo. Pues tú no sabes que él venía y te le mochaba la cola de aquí y volvía otra vez el mismo rápido y te le echaba la mano otra vez y te le mochaba la puta de aquí y te dejaba ese anzuelo con ese pedacito de carne guindando y la cabeza guindando y se comía esta y esta. Vamos a decir entonces que los peces ya están inteligentes, ellos saben. Claro, todo tiene su conocimiento, todo tiene su habilidad, pero que nosotros somos más inteligentes que ellos. Le pusimos tres y le tiramos con un AILON 100-100. Cuando el pájaro vino que eso llegó ahí, eso parecía un avión abajo del alojo. ¡Pah! En Gran Pajo. ¡Pah arriba! Ese tenía 100 libras. ¿100 libras tenía? 100 libras tenía, ese estaba negro. Luego, volvimos y hicimos lo mismo con los anzuelos los tres y lo tiramos otra vez. Luego vino el mismo otro pájaro de esos mismos que andaba y nos le echó mano. ¿Qué pasa? El cuchillo que nosotros usábamos para picar la carne, lo enganchamos en el goto y así. Sí. Pues cuando el pez salió corriendo, 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 una de las vueltas que sale, se engrampó en el cuchillo. Y ya hay pejecito ahí mismo. Otro pájaro negrecito grandísimo. Y ya cuando la noche hay malo que el Lilo viene y da la vuelta en el cuchillo, y el Cato jabló. ¿Lo mochó? Se rompió el pecado. Esa fue desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana peleando ese pez, y no lo pudimos coger. Tú, en lo que pescaste así a cordel, en bote, no hubo un día que lo agarró un mal tiempo a usted que se le volteó, porque eso tiene su peligro también. Exacto, pero yo te voy a ir contando por partes, porque entonces luego, después que nosotros íbamos y pescábamos esos peces, nosotros cogíamos un cayuco sin permiso. Nosotros íbamos, era temprano, nos montábamos en el cayuquito con dos remos de palo, buscábamos dos pencas de estas, dos cabezas, y eso era cuando nos íbamos, porque no teníamos ni remos ni nada. Éramos dos muchachos ladrones de pesca. Entonces tomaban un bote. Nosotros íbamos temprano, antes que los otros pescadores llegaran, y cogíamos cualquier cayuco de esos que halláramos, y buscábamos dos pescas de pencas, dos cascos, y con eso nos íbamos para allá adentro. Pero te estoy hablando que es como 30 o 40 millas para adentro. Y la gente le me dice, ustedes se van a juzgar para allá adentro. Ustedes se van a juzgar para allá adentro. Luego, ahí fue que yo me fui para Puerto Rico, que me pasó todo lo que me pasó, luego regresé, me hice un bote. ¿Para pescar? Sí, compré, hice yo un botecito para mí. Miren, eso es lo que él dice de Puerto Rico, o sea, ese video se lo vamos a dejar aquí, al final de este, para que usted le dé clic, y vea su historia, que está muy interesante. Pasó una travesía muy fuerte. Eso sí, eso sí, eso nunca se me ha olvidado. Y luego, yo vine y me asocié con un señor que le dicen Tito Baiba, muy mentado, un buen capitán de aquí de Nahua, conocido por el mundo entero. Y el viejo me dijo que me iba a hacer un botecito porque a mí me gustaba pescar. Luego, hicimos el bote, entonces compramos equipo de buceo. Entonces nos íbamos en el bote, nos íbamos para afuera, dejábamos el bote ahí, nos tirábamos al agua, hacíamos lo que hacíamos y subíamos para arriba. Pero un día, yo estoy en la frente de la cota de ahí, de Samaná, allá afuera, y luego, cuando yo me zambugo, que bajo, que bajo, que bajo, que bajo, yo veo una langota. Ok, ya ahí tú estabas pescando a pulmón. Sí, ya era a pulmón, ya. Ya yo cambié la pescada de nylon por el boteo. Por el boteo. ¿Por qué tú la cambias? Ah, porque era más divertido. No conseguía más, pero me gustaba más. También, o sea, es una ventaja y desventaja también porque el boteo ya tiene más riesgo. Tiene más... Y queda pulmón. Exacto, tiene más riesgo pero tiene mucho más ventaja porque tú encuentras... Per el pez. Tú encuentras lo que tú vayas a matar. Tú no tienes que estar esperando que el peje le dé hambre para tu comer. Tú lo vas a buscar y tú vas a ir. Sí. Y tú entonces encuentras muchas más clases de peje. Tú encuentras langostas, tú encuentras camas de... cotorras, de todo tipo de peje que son de arrecife. Y tú coges el que tú quieres. Exacto, y ahí tú eliges el tamaño, esto en la pescadería también tiene mejor venta y el peje tú lo clasifica ya mismo que tú no tienes que estar esperando que te coja. Tú puedes encontrar también pulpo. ¿Cómo es el pulpo? O sea, para no desviar la historia. Entonces, ese de usted se encontraba debajo del agua. Exacto, cuando yo me hundo que ya yo veo el objetivo ahí abajo. Sí. Pero ya yo casi no tengo mucho resistencia porque los oídos me están, pues, bombeando. Pero uno siempre desarrolla un sistema para tú mantenerte un poco más la respiración. El sistema mío y casi la mayoría de buzos es que se aprieta la nariz para que los oídos desacoplen. Cuando los oídos te botan la bombola, boom, tú sigues. Pero ya tú sabes que ya tú pediste aire. Cuando ya yo le voy a tirar a la langota, porque es un pájaro así, yo no quiero fallar, yo quiero asegurar un tiro. Pero cuando ya yo le voy a tirar el peje, se me fue la vista allá abajo del agua. Se me fue la vista ciego a terror como si me había andado un garrotazo. Pero estoy consciente, lo que hizo fue la vista que se me fue. Pero como me falta aire, también estoy preocupado porque de que en el mismo instante de que yo se me fue la vista, yo lo que hice fue que le puse los dos pies y arranqué para arriba. Pero yo no voy viendo nada, yo no sé para dónde voy. Yo lo que sé que voy para arriba, sí. ¿Para usted quedó ciego? Ciego a terror, eso se lo puede decir tú a Dios, a quien sea. Y luego cuando subí, que me quité la careta con todo, yo subí y voy hasta aquí. De tanta presión que yo traía para arriba, yo subí hasta aquí. Pero usted cuando subió, ¿usted todavía está ciego? Yo estoy ciego en el momento, yo subí ciego hasta arriba y todavía estoy arriba, sé que estoy arriba, pero yo no veo para dónde voy. Yo no puedo salir nadando para allá porque no sé si voy para los hondos, ni sé si voy para acá porque estoy para los bajitos. Entonces, lo que hago que me quedo porque yo ando con otro muchacho que se llama Wanda y ando con él mismo chiquillada también que anda conmigo. Pero que tú sabes cuando tú te tiras al agua tú no puedes andar apareado con el otro porque entonces tú no vas a llenar porque si el otro va delante y tú atrás pues que eso le pasa a ahí pendejo. Si no atrapa mucho o sea, ¿por qué andan juntos? O sea, tienen que desapartarse uno allá otro para allá. Exacto, porque si tú si tú vas a poner andar por los dos buceando y tú tienes miedo tú andas a la chapaleta mía Sí, para que no te pase nada. Tú no te quieres despegar y yo estoy recogiendo y yo nada más mirando para atrás lo que hay que es eso. Cuando yo subo arriba que yo no veo ni pan de boi ni pan de nada me quedo tranquilo flotando y vuelve la vista y otra vez se me recupera. Pero inmediatamente yo lo que le di fue para afuera. En ese momento ¿tú tienes algún problema de la vista o qué tú crees que te sucedió debajo del agua? Bueno, para mí fue que me faltó un poco de oxígeno. ¿Tú crees que la falta de oxígeno hizo que tú perdieras la vista? Sí, y si seguía ya tú sabes me iba a quedar el mismo porque ya ese es uno de los síntomas que ya tú sabes que el cuerpo te está fallando. Ya tú sabes que tú estás en peligro. Me imagino que te dio mucho miedo. Yo no voy a pecar más por ahí. ¿A qué profundidad te encontraba? Bueno, yo estaba como a seis o siete brazos. O sea que fácilmente gracias a Dios fue cosas de Dios. Te voy a decir otro que me dijo mi tío que a él le pasó también. Ok. Lo que me pasó a mí a él le había pasado pero que él me lo hubiera contado antes que me pasara a mí. Él me dijo que él era sordo pero fue desde ese momento que él quedó sordo. Él bajó, 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 cuando él iba a matar un animal, un pejecito, no sé qué traerse de peje. Él se quedó muerto. Él pidió todo el conocimiento y se marió ahí abajo. El otro amigo de él lo ve que él viene subiendo como si fuera una funda. así solo, así. Hay pasito, hay pasito, hay pasito, hay pasito, hay pasito, hay pasito, hay pasito. Pero que el otro amigo lo que cree que es que viene subiendo así y él subió a flote porque era un hombre muy creyente de Dios. Él no se tiraba al agua, así no rezaba y se ponía. ¿No está viva esa persona en este momento? No. Se murió. Y cuando él espectó arriba, estaba que botaba la sangre por los oídos y él dice que él no sabe cómo él subió allá arriba. Fue Dios que lo subió. Y luego me pasó a mí. ¿Te pasa eso? Eso me pasó a mí, pero a mí no me pasó como a él porque yo quedé consciente pero la vista se me fue. y de ahí para allá yo le cogí miedo al mar. ¿Qué tú sentiste en ese momento? Bueno, estar ciego a una profundidad así dentro del mar. Exacto, ahí fue que yo cogí mucho pánico porque yo lo que pensé fue quedé ciego y no se mande voy. Eso es lo que yo venía pensando estoy ciego y no se mande voy. Guau. Cuando subí yo no veía nada, 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 nada. La vista se me aclaró pero yo estaba con el frente para allá. Que si yo me había decidido a descatar cogiendo a nadar por buscar en la zona no se sabe qué me había pasado. ¿Alguna persona te vio lo que andaban contigo cuando tú subiste? No. ¿O no estaban cerca por ahí? Ellos no estaban cerca. Yo cuando yo subí que volví la vista se me aclaró y le dije lo que me había pasado y que me iba. Y ellos no me dejan solo ellos se fueron conmigo. Porque eran los amigos de él. Tú sabes de muchachito pesando que nadie te va a dejar con el otro. Entonces luego después que yo me pasó eso me retiré un poco. Experiencia con o sea porque me han contado los buzos o sea que hay enfrentamiento a veces los mismos buzos se han enfrentado con tiburones porque a veces cuando atrapan los peces ellos quieren quitárselo. Háblame de eso. ¿Tú has tenido experiencias con eso? Con tiburones no pero con pico así. ¿Con pico así? Sí. Yo he tenido como dos enfrentamientos con animales de esos bien grandes que la mierda no se me salió y disculpen porque estaba atracado. Es tantísimo. ¿Cómo fueron? ¿Cómo se ven en esas ocasiones? Mira ese día yo estoy pescando ahí aquí en Matancita donde están los cayucos y la pescadería que tú sabes que esas son zonas de donde se desembarca lo que tú traes. Sí. Llega mucha comida llega mucho pejecito que tú uno lo quiere que lo bota que se lo da a los vecinos y que el otro no quiere reglar esas son comidas para ellos. Yo vengo y me tiro con el amigo me llama Wande y salgamos para afuera y está medio lechado está medio batido. ¿Qué significa lechado? Lechado si quiere decir cuando el agua está media turbia que tú un poco borroso que tú no tienes mucha visión para delante de ti tiene que bajar una profundidad para tú poder ver la cosa como son luego cuando entramos que ya tengamos dos o tres pejecitos aparece el tipo aparece la picúa ella te cambia de color ella te pone del mismo color del agua cuando tú vienes a ver y ella está en los pies tuyos cuando vienes a ver y por quitarte la comida te da un bandazo que tú ni 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 como saliste porque te va desangrar de una vez porque tiene los dientes demasiado afilados es igual que el carita que yo te dije que tú le topa los dientes y eso te bandeja de una vez lo que tuve que hacer fue que meterme los pecados que traía aquí de que yo daba tres chapaletas para adelante se me metía entre los pies como si fuera un bote y ella atrás del agua y luego de que me miraba se frenaba pues ella se frena pues yo me le voy arriba pero que yo haga así y yo a todo lo que da yo a todo lo que da y ella tranquilita pero ni me le pego si porque ella está en su área me le vuelvo para atrás y cuando vuelvo y miro ahí está el pájaro yo miro así por abajo ahí viene el pájaro otra vez vuelvo y me viro me le voy arriba con el rifle se devuelve cuando ya viene tres veces yo estoy medio paniqueado y yo sé lo que voy a hacer ahora mismo con esto pan ahí me rifle hasta atrás me saqué los pejes y yo así fue y le tiré el paquete cuando el paquete viene bajando porque lo que estamos hablando que los animales saben igual que la gente porque por eso que te estoy diciendo que eso eso tiene el mismo sistema que el humano tiene su inteligencia también cuando yo le tiro el paquete que el paquete viene bajando yo arranco para allá y ella arranca para el paquete cuando ella viene ya para acá el paquete yo voy para arriba de ella eso es así y se frenó y voy para atrás le puso la ribesa yo para arriba de ella y ella para atrás para atrás para atrás para atrás pues se me fue cuando yo voy a buscar el paquete lo que yo vine a buscar el paquete ya ella viene ahí así así en la audiencia así ña 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 santísimo yo lo que dije bueno Dios que me acompañe me puso los pies acá atrás y ella para arriba de mi cojo el rifle ahí cuando ella venía no ya cara con cara ella coge punta y rifle que ella me dio la vuelta así para irse le di un plomazo ahí en la masa así te la llevaste también para afuera como de qué tamaño esa tenía 36 libras 36 libras y me tenía que ya yo no se llamaba que qué hace y la única vareta fue que hicimos que nos decidimos lo voy a comer y yo a matar a mi hijo a un amigo mío a un señor que le dicen Ramón no hace mucho tiempo hace como un año atrás ese hombre tiene buceando más de 60 años y luego él fue a agarrar un pulpo tiempo atrás y ella más sintió que le movía la chapaleta y la chapaleta la bandió mitad, mitad y le bandía el pie con todo ahí ve le di en 65 puntos solamente con ella me sentía y se laje de la chapaleta le bandió todo eso pero antes de eso de ese tema que te dije ahora a mí me pasó la otra aquí mismo yo andaba con otro muchacho con Wande y yo nos tiramos para allá atrás nos habían dicho que andaba una picúa que eso es candela pura maldita picuita y diablo cogimos para allá muchacho eso fue de que llegamos que dijimos que íbamos para acá aquí tuvimos que de garitarlo porque no lo dejó tranquilo no hasta los secos cuando yo salía afuera ya así con la chapaleta y todo había un coco seco y ella y yo me puse la careta así y ahí todavía dice tu maldita madre y tú no te vas y ella tuvo que tener un coco pero que yo salía adelante porque yo el otro amigo mío no lo vi el amigo mío está en otra zona yo estoy más para acá yo salía a los secos yo salí huyendo y tú esperándolo afuera cuando lo veo allá que me gocea ahí ven yo le voy para allá ven ven que él me picó de buena aquí yo le voy para allá no voy y ella le acuer para afuera porque lo tenía en su sombra también como me tenía a mí lo tenía él qué pasa él tuvo que hacer lo mismo a él lo llevó a los secos también como que este bueno mi gente vamos a dejar algo para la segunda parte que tiene mucha historia buena con eso de sí porque la vida mía ha sido en esta zona sí un consejo para la persona que quiere ser buzo que le llame la atención es bueno para la persona que le guste es un deporte muy bueno hay que cuidarse mucho peligroso también es peligroso pero tú sabes dónde tú te metes y es bueno porque el cuerpo tiene un buen ejercicio el que quiera nadar y que se le flojen los nervios el viejo que esté muy aparatrado que se tire para la playa donde la hora le den para que se revuelque ya te saben mi gente suscríbete a este canal suscríbanse de eso ponen en la cajita de comentarios estamos activos en un great tv tampoco es con